¿Sabías que por tan solo 10 pesos diarios puedes tener un iPad Mini para regresar a clases? ¡Así es! ¡Solo 10 pesos diarios! iPad Mini es tu email, presentaciones, documentos, libros, ad y más en tu mano. Ven a Office Depot por la tuya ahora. De venta en Office Depot. ¡Solo 10 pesos diarios! ¡Solo 10 pesos diarios! ¡Solo 10 pesos diarios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!